Hola, qué gusto verte aquí y especialmente saber que te va a interesar la cantidad de contenido que preparamos todos los días para ti. Somos un equipo que está comprometido con la información y con la reflexión. Somos un medio que busca también que tú tengas la oportunidad de encontrar fácilmente todos estos tipos de herramientas que necesitamos para seguir adelante, para emprender, para crecer. Bueno, en fin, cuántas cosas necesitamos que si lo hacemos en conjunto, seguramente el camino será más fácil. Así que te invito para que lo compartas, también para que nos des tus comentarios y para que nos sigas en nuestras redes de Arroba Partapinzón Media. Te espero siempre en cualquier plataforma. Espero verte muy pronto porque nos encanta que estés aquí.